Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se celebró el contrato de compraventa del avión presidencial. Indicó que el gobierno de Tayikistán depositó más de 1,658 millones de pesos de conformidad con el avalúo oficial a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Agregó que este dinero se va a invertir en dos hospitales, uno en Tlapa, en Guerrero, y el otro en Tuxtepec, en Oaxaca. Estos hospitales van a ser construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de que termine su mandato. Se vendió el avión presidencial.